De esta manera, esta jovencita oriunda de Ciudad Acuña llamada Abril, celebró haber sido declarada libre de leucemia, luego de haber recibido tratamiento por tres años en el hospital del niño. Son las campanadas de la vida, de la esperanza, que inundan los pasillos de este hospital y que cada vez que suena, anuncia una nueva oportunidad para los niños que han vencido al cáncer. Su sonrisa y sus enormes ojos confirman que luego de una larga lucha, por fin ella puede retomar su vida normal, aunque con ciertos cuidados. Abril proviene de una familia humilde, avecindada en la colonia Morelos de aquella ciudad fronteriza, cuya abuela, Laura Garibay, ha tenido que pelear prácticamente sola por la salud de su nieta. Doña Laura se ha encargado de la crianza de Abril, pues sus padres la abandonaron y la dejaron a su cuidado. No mostraron interés ni siquiera cuando, a los 13 años, un médico especialista le diagnosticó leucemia. Ella estaba en segundo de secundaria y el médico del centro de salud allí fue donde él la empezó a tratar, pero no, ellos no me daban un diagnóstico exacto. Me la hicieron pasar tres meses más con esa enfermedad hasta que yo me desesperé y la llevé con un médico particular y allí fue donde le detectaron que precisamente tenía leucemia. El cáncer no es un enemigo desconocido para la familia de Abril. Su abuela también es una sobreviviente del cáncer de matriz, que padeció hace 14 años y también pudo vencerlo. El abuelo de Abril, esposo de Doña Laura, tiene cáncer de próstata y una de sus hijas, día de Abril, falleció también víctima de esta terrible enfermedad. Sí, yo soy sobreviviente del cáncer, Dios me sanó. Hace 14 años, 14 años tengo de que Dios me sanó del cáncer. Porque dijo el doctor que había sido una cosa muy extraña, me dieron radiaciones, 27 radiaciones y ya me tenían programada para darme quimioterapia. Y dijo el doctor Adrián, fue el que me trató y dijo, no sé qué pasó, el cáncer se fue, así como entró, extrañamente se fue. Y me dice que su esposo, el esposo de usted también padeció. Sí, él está malito, sí, él tiene, porque él entró próstata, sí, y está muy malito de la diabetes, sí. Para Abril, haber estado en contacto con el personal médico del Hospital del Niño, no solamente salvó su vida, sino que la hizo decidir que retomará sus estudios para convertirse en enfermera. Quiero ser como enfermería, ayudar como a mí me ayudaron a los demás. El mensaje que le das a todos los niños, jóvenes que padecen esta enfermedad, ¿cuál sería? A partir del éxito de tu recuperación. Que sigan luchando, que no se dejen caer ni nada. Esta es una familia que ha superado exitosamente el tratamiento contra el cáncer aquí en el Hospital del Niño. Y bueno, pues vamos a dar puntual seguimiento a lo que va a pasar con cerca de 10 niños que están aquí en el Hospital del Niño, que padecen esta terrible enfermedad, que están recibiendo un tratamiento y que esperan que al final su historia sea de buen término como lo fue la historia de abril. Con imágenes de Antonio Marines, informó para Telezócalo, Néstor González.